Habitantes de 15 comunidades y de las colonias de Reforma y Jardín del municipio de Ayutla de los Libres protestaron en las instalaciones de la Casa de los Pueblos de Ayutla para exigir las obras que tienen pendientes con el Gobierno de Usos y Costumbres de hace dos años y de este 2024, acciones prioritarias que los habitantes a mano alzada eligieron. Asimismo, los manifestantes bloquearon la carretera Ayutla-Tecuanapa por una hora y retuvieron al coordinador Isabel de los Santos Morales, al tesorero Tirso Ferreira Guadalupe y al director de Obras Públicas Erick Ceballos. Posteriormente, después de mantener un diálogo, se llegó a un acuerdo en que se realizaran las obras en sus localidades y de esta manera se liberó el inmueble y los retenidos. Los inconformes son de las comunidades de la zona MEPA y su demanda son la pavimentación de sus calles, una biblioteca, entre otras secciones. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.